Pues ya gente, espero que se nos oyen, en esta ocasión estamos en otro video de Charlanga Durangense Y bueno amigos, han llegado unos ofertores al co-movilito, así que vamonos a despilfarrar unos cuantos co-pointsazos Si es que es posible, y es que como ya les comentaba en el video que les subía el día de ayer Nos iban a agregar un par de ofertas por esto del viernes negro, el buen fin carnal, llámale como tu le quieras llamar Y pues obviamente nosotros, a ver si aprovechamos una de estas ofertacas Así que solamente antes de comenzar, recordadelo de siempre No olviden dejar su like y su comentario, ya que eso ayuda bastante a que el video se posicione Y si ustedes son nuevos, tampoco olviden suscribirse y activar las notificaciones Para que siempre estén enterados de todas estas noticiones Y ahora si, vamos a comenzar Si a ti no te interesa despilfarrar tu dinero en un juego que posiblemente se vaya al carajo cuando salga Warzone Mobile Pues han llegado estos ofertonononones No es cierto, yo te quiero mucho CodeMobilito Obviamente seguirás vigente por muchos años más Pero bueno, vamos a ver esos ofertones, amiguitos míos Lo dije de broma, porque hay muchos que piensan que ya el CodeMobilito va a valer chorizo cuando se haga Warzone Mobile Y personalmente pienso que no Personalmente pienso que a CodeMobil aún le quedan un par de años más de vigencia Bueno, vamos a meternos esta madresiña, amiguitos míos Y aquí vemos las ofertas Que bueno, aquí lo chistoso, lo ridículo es que pues ahí nos marcan en qué tiempo estarán disponibles estas vainas Por ejemplo, en un día con 23 horas Y el porcentaje de descuentos pues nos los tienen como en forma de misterio, ¿no? Como de a ver cuánto le descontamos Sin embargo, las imágenes pues tienen el descuento, ¿no? Yo digo que deben de correr a alguien en CodeMobil porque se está haciendo muy malas cosas O sea, todo empezó con todo esto del rollo de la actualización y los errores de CodePoint Y ahorita me sales con esta mamada, amiguito mío ¿Cómo que va a ser secreto si en la misma imagen me estás poniendo el descuento? De hecho, cuando entras al juego te sale esta otra imagen en donde también se logra ver el descuento Así que pues es bastante chistoso Dentro de los descuentos interesantes tenemos este de los suministros de la AK-47 Frostman Esta AK-47 de hielo con mira Pay to Win, muy chula, muy bonita Y que aparte tiene pues a un personaje que no está nada mal Tenemos 81% de descuento si compramos 30 suministros y 76 si solamente compramos 10 Ahora yo no tengo ese personaje, si tengo el AK-47 de hielo como aquí pueden ver Pero no tengo el personaje y la verdad es que me hubiera encantado tenerlo Ya que pues a ver, tengo un par de CodePointsitos de sobra No muchos, humildemente tengo 100 mil, a ver, no es tanto Sin embargo, aquí la oferta la pusieron con dinero real wey, no la pusieron con CodePoints Entonces, esto pues está bastante triste, ¿no? Porque si tú ya tenías CodePoints que habías recargado tal vez un par de días preparándote para esas ofertas Pues valió chorizo porque pues aquí te están pidiendo dinero en vez de CodePoints Lo cual me hace preguntar si acaso las demás ofertas también serán a cambio de dinero real O si también se podrán utilizar los CodePoints En años anteriores que yo recuerde y siempre que agregan una de estas ofertas al juego Pues siempre es a cambio de CodePoints, casi nunca hay dinero real O sea, yo entiendo que los CodePoints valen dinero real Pero a lo que me refiero es que pues si tú ya tenías CodePoints recargados No es necesario que gastes más dinero En cambio, de esta manera sí vas a tener que gastar más dinero Lo cual pues se me hace bastante injusto, se me hace una tontería En ninguna parte de esta oferta especifican si pues básicamente estas compras son con dinero real O si van a ser con CodePoints Ojalá la única que sea con dinero real pues sea esa AK-47 Frostbund Y todo lo demás esperemos sea con CodePoints Digo, la ruleta estoy seguro que sí va a ser con CodePoints Porque pues estamos hablando de una ruleta, ¿no? Que de hecho es una KN44, está más o menos, está más o menos Si se pregunta si vale la pena, bueno yo estaba haciendo un par de cuentacas, ¿no? Y aquí te quieren vender 30 suministros a cambio de 100 pecharacos Aquí tienes 129 porque estoy en iOS y ya saben que ahí siempre dan más caro Pero en Android es a cambio de 100 pecharacos y pues son 30 suministros Ahora bien, lo más barato que han estado esos suministros son a 260 por 10 suministros Lo cual quiere decir que para que tú tuvieras 30 suministros tendrías que haber gastado 780 CodePoints Y para comprar 780 CodePoints Pues tendrías que adquirir el paquete de 880 a fuerza que vale 200 pesos en Android Y así comprarías los 30 suministros Aunque te sobrarían 100 CodePoints Así que bueno, sí, sí está en oferta Yo creo que si ustedes no tienen esa skin pues tal vez valdría la pena Pero los suministros son la peor manera en la que ustedes le puedan meter dinero al juego Así que, híjole, yo no se lo recomendaría mucho que digamos Y bueno, también agregaron la ruleta del Neymarsazo Que en este caso a mí no me termina de convencer a mitos míos Pero déjenme en los comentarios si esta arma es buena Yo no he jugado mucho así que no, ni siquiera la he utilizado carnal Así que desconozco si vale o no la pena Por lo tanto, díganme en los comentarios Y si es que sí vale la pena pues le estaré girando en otro video En esta segunda parte del video vamos a espilfarrar nuestros CodePoints Pero en esta ICR La verdad es que en un principio quería la personaje Sin embargo, pues ya la viene Va el regalito y la verdad es que se ve muy ojete No se ve nada chida Entonces, ya no quiero la personaje Quiero mejor la ICR Por lo tanto, pues vamos a ver si es que tenemos un poquito de suerte Segundo tiraco, a ver que nos sale, ya giró mucho École, una granadita Vale, vamos mal, vamos muy mal Tercer tiraco por 80 CodePoints Amiditos míos Digo, es muy raro que salga un arma legendaria Pero no pierdo mucho intentándolo Ahí me salió el amuleto que es como una medalla olímpica Ajá, parece una medalla olímpica Está muy bonito ese amuleto, eh 210 CodePoints A ver si nos sale algo bueno Ah, mira, ahí está el espectre legendario El espectre mítico Madres, ojo Ojo, el Kamehameha Ala, si se ve bien perro el emote Se ve más chido porque está en gráficos al máximo Entonces, eh, si se vio muy bonito Se vio muy, muy cool Estaba en gráficos al máximo Porque andaba grabando un video Y pues al final de cuentas Mi programa de edición se cerraba a cada rato Así que ya mejor lo manda a volar Y ya no hice video hoy Entonces, básicamente, por eso Hoy no hubo video hasta este momento Pero bueno, vamos a darle este último tiraco, amiguitos 160 CodePoints Ya no me pienso gastar más Porque si no, nos quedamos pobres Y este, y no va a ser la de malas ¡Oh! No lo puedo creer, güey No te quería, chihuahua ¡No, bramitos! Me salió la personaje No la quería, la verdad Es que sí se ve muy feita en el baile realito O sea, yo sé que aquí algunos podrían decir No hombre, lobito Pero si está bien buena la skin Sasa, obviamente Pero carnal Este, en el baile real Se ve muy, muy chafa Honestamente Después de tener al espectro mítico Ya casi todas las skins Pues se ven así, güey Bueno, lamentable... ¡Uy! Me dieron descuento, güey 690 No hombre, me descontaron 210 CodePoints O sea, es imposible que me salga el arma Así, no, es imposible ya ¡Hasta ahí la dejamos, amiguitos! Dejen en los comentarios Su opinión acerca de esas ofertas También díganme si el arma Lapa Vale la pena Para que elegiremos a la ruleta Y tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana O 50 centavos de dólar Para que cuando salga mi libro Lo puedan comprar Y sin más que decir Yo me paso a retirar Coman frutas y verduras Y te dan mucha, mucha agua ¡Adiós!